La unidad educativa Gabriela Mistral número 1 cumple 88 años de vida institucional y en el marco de su celebración el GAT municipal de Catamayo firmó el segundo convenio de cooperación interinstitucional con el Distrito 2 de Educación para la construcción del segundo bloque de la planta administrativa de la institución. Hemos procedido a atender el primer convenio y ahora tenemos en nuestras manos la petición de firmar un segundo convenio en el sentido de poder continuar con esa planta administrativa de la Escuela de Educación Básica como es la Gabriela Mistral número 1. Quiero realmente felicitar y agradecer el apoyo que recibimos del Distrito de Educación al frente de nuestra compañera la doctora Susana Agriizalde quien ha hecho posible también que podamos aunar esfuerzos con la finalidad de avanzar más aún en estos tiempos en los cuales no hemos podido encontrar la cantidad de recursos suficientes en miras de a lo mejor buscar a quien por su lado poder construir de acuerdo a nuestras competencias lo que nos corresponde. Gracias por ese aporte que durante los 88 años hemos recibido y creo que como un justo homenaje hemos aprovechado esta ocasión para a través de esta firma de este convenio decirles a ustedes que cuentan con nosotros, cuentan con nuestro respaldo. Quiero agradecerle agradecerle por esa apertura, por esa predisposición para ayudar en el desarrollo del campo educativo sabiendo que no es una competencia directa sin embargo la voluntad y el sentirse un canadayense pero bien enraizado como dijo el paisano. Quiero agradecerle 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 no solamente por esta obra sino por muchas que he realizado con otros centros educativos. Yo creo que es una característica que hoy tengo que aplaudirle agradecerle agradecerle sinceramente. Yo creo que los que entendemos de la realidad de Catamayo somos los que nos comprometemos. El primer convenio que firmamos para el desarrollo de la unidad educativa está por culminar y con este segundo confiamos que seguiremos construyendo no solo obras de cemento, construimos la oportunidad de preparación para niños, niñas y ahora con el bachillerato construimos el desarrollo de nuestros jóvenes. Yo quiero a nombre de todos mis compañeros docentes, a nombre de todos los padres de familia y estudiantes y la comunidad educativa en general expresarle nuestro sincero agradecimiento por ese apoyo, por esa colaboración y que nosotros a través de la colaboración de nuestros queridos padres de familia se hace realidad este gran proyecto. Se viene haciendo realidad. Hoy con este segundo convenio también será de la misma manera. Por ello quiero, señor alcalde, expresarle a usted nuestro sincero agradecimiento entregándole esta placa recordatoria. Es pequeña, pero aquí va sintetizado el sentimiento de gratitud de la familia Gabrielino, va sintetizado ese cariño y la estima y gracias por abrirnos las puertas en beneficio de la niñez y juventud Gabrielino. En esta instancia pues agradecer por ese reconocimiento, lo recibo en nombre de todos quienes hacemos el gran municipal, principalmente por aquellos que están construyendo junto con ustedes, me refiero a mis compañeros trabajadores, a bañiles que están allí ayudando en la construcción. Son ellos realmente quienes me han permitido recibir ese reconocimiento y gracias a ellos y para ellos les haré extensivo su reconocimiento. También quiero aprovechar la circunstancia, en vista de que tengo la sesión de consejo, no me va a permitir a mí ni mis compañeros concejales acompañarles, pero queremos también a través de este acuerdo dejar sentado nuestro reconocimiento. En este, en breves palabras, en este resumen, el contenido de la sinceridad, de la felicitación y sobre todo del deseo de éxitos, lo que corresponde a conmemorar los 88 años de vida institucional de la, en este caso de la unidad, Gabriela Mistral. Reciba en nombre de todos quienes hacemos el consejo municipal. Muchas gracias. Éxitos a la unidad educativa Gabriela Mistral número 1 en sus 88 años de vida institucional. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.